Yo vine a este mundo a llenar un espacio, a decir lo que pienso, no a cuidar un asiento Yo vine a este mundo a pasar un buen rato, no a pelear contigo ni a arrancarme de los pacos Vine pa' vivir como vive la vida, no vine a entender porque luego me olvido La tierra me grita, me pide mi rezo, mi sangre, mi calma por solo un momento Vine pa' buscarte, encontrarte con ansia, pa' amarte y cuidar de los hijos de nuestro pacto Muy luego yo parto y no dejo más nada, yo prefiero ser feliz de verte todas las mañanas Gracias por ver el video